Porque entendemos la relevancia que tienen esos cortometrajes en nuestro contexto caribeño, porque exhiben lo que es el Caribe, lo que es la cultura. Desde este 14 de febrero, el programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena encenderá las pantallas y brindará entretenimiento con Retrovideósferas, una serie compuesta por productos fílmicos realizados por graduados de la Alma Mater, que durante años permanecieron archivados. Principalmente son mostrarle a la sociedad, a la comunidad universitaria de la Universidad del Magdalena esas historias, esos productos tan relevantes, pero que también se muestre quién está detrás de esas historias, esos estudiantes, esos nuevos realizadores que están ahí detrás. La serie audiovisual contará con ocho historias elaboradas por quienes fueron estudiantes entre 2004 y 2011 y que enriquecieron la colección cinematográfica de la Alma Mater. Videósfera tiene muchos proyectos de los estudiantes escogidos y pues allí hay un documental que yo realicé en el 2018 y pues digamos que con Retrovideósferas esa es la idea, de que muchos de esos cortos no queden allí y que digamos se puedan subir. Los contenidos de Retrovideósferas estarán disponibles en la plataforma Videósferas, el Netflix universitario donde también se visualizan cortometrajes, series y documentales producidos por estudiantes, egresados y docentes de cine y audiovisuales de UniMagdalena.